A leer con pictogramas, versión libre del cuento de Joseph Radiar Kipling, el libro de la selva del monte impenetrable, dedicado a nuestros hermanos Wichis, adaptación Roberta Yanamico y Walter Carzon, de Editorial Albatros. Entre los arbustos, cerca del monte, papá Aguaraguazú se despertó, bostezó, estiró las piernas, la luna llena lo iluminaba, de pronto se oyó un rugido que venía del corazón del impenetrable. Es el yaguareté, dijo mamá Aguaraguazú, recostada junto a sus cachorros. Parece enojado. Muy cerca, crujieron unos chaguar. Papá Aguaraguazú estaba a punto de pegar un salto, pero se detuvo cuando vio un niño chiquito que apenas sabía caminar. El niño lo miró y se rió sin miedo. Un cachorro humano, dijo mamá Aguaraguazú. Es muy tierno y está indefenso. Tráelo acá con nuestros hijos, yo lo voy a cuidar. Qué dulce es. Lo llamaré Pinú. Al rato apareció el yaguareté gruñendo malhumorado. ¿Dónde está el cachorro de hombre? Puedo sentir su olor. ¡Dámelo! Sus padres lograron escapar, pero Pinú no se salvará. Pinú es nuestro, le dijo mamá Aguaraguazú. ¡Fuera de acá! Los hombres malvados cazaron a toda mi familia. Por eso yo voy a cazar a ese hombrecito. Ya verán, dijo el yaguareté mientras se alejaba. Mamá Aguaraguazú y papá Aguaraguazú llevaron a Pinú al monte. Para presentárselo a los demás animales estaban todos. Los loros, el tatucarreta, el tapir y muchos más. Se pusieron tan felices de recibir a Pinú que armaron un gran alboroto. En eso llegó el yaguareté. ¿Qué hace entre nosotros una cría humana? Dijo desafiante. Yo lo voy a defender, dijo la corzuela. Y yo seré su maestro, dijo el oso hormiguero. El yaguareté se fue refunfuñando. Pinú creció feliz en la naturaleza. Comía miel y frutas. Nadaba en el río. Descansaba al sol. Paseaba caballito de la corzuela. Si algún animal se clavaba una espina, se la sacaba. El oso hormiguero le enseñó el idioma de los animales y las leyes del monte. A pedir permiso para cazar en un territorio y a cazar solo para comer, no por diversión. También le enseñó las palabras mágicas que se dicen para pedir ayuda. Llevamos la misma sangre. Un día, los monos aulladores lo llevaron en brazos hasta lo más alto de los árboles. Ningún animal del monte puede llegar tan alto. Los monos aulladores tienen caminos en la copa de los árboles. Atajos, subidas, bajadas. Llevaron a Pinú por ese laberinto a toda velocidad, aullando y saltando de rama en rama. Desde allí, le señalaron a lo lejos la ciudad de los hombres. Estaba envuelta en una gran nube de humo gris. Cuando Pinú bajó de los árboles, la corzuela le dijo, Pronto serás un hombre y tendrás que irte del monte. ¿Y qué tiene el hombre que no puede vivir con sus hermanos? Los hombres olvidaron las leyes y las palabras mágicas del monte. Los animales no podemos vivir con ellos. Les tenemos miedo. Además, si te quedas acá, el yaguarete te perseguirá. Pinú saludó a los animales. Abrazó al oso hormiguero. Y la corzuela le hizo cosquillas con su hocico cuando se despidió de mamá a Guaraguazú y papá a Guaraguazú. Notó que se le caía una lágrima. ¿Qué me pasa? Preguntó. Estás llorando como lloran los humanos. Le contestó mamá a Guaraguazú. Nunca te olvides de nosotros. Pinú empezó a caminar dejando atrás el monte. Después de mucho caminar, llegó al pueblo de los huichís. No era como la ciudad que le habían mostrado los monos desde allá arriba. Solo había unas pequeñas casas hechas con ramas, unos cuantos perros flacos y hombres y mujeres reunidos bajo los algarrobos. Cuando vieron a Pinú, muchos chicos fueron corriendo a recibirlo. Viene del monte, debe estar hambriento, dijo una mujer y le ofreció algo de comida. Los huichís le enseñaron a encender el fuego con ramas de palo santo, a tejer chicas con fibras de chahuar. Pinú aprendió el lenguaje de los humanos. Por la noche, debajo de un palo borracho, algunos hombres y mujeres contaban historias. Pinú se acercó para hablarles. Los animales nos tienen miedo, les dijo. Dicen que los hombres han olvidado las leyes. Dicen verdad, le respondió una mujer. Algunos hombres cortan los árboles y van a convertir el monte en un desierto. Ensucian el río y los peces se enferman. También nosotros nos enfermamos. Somos de la tierra como los árboles, hermanos de los animales. Llevamos la misma sangre. Pinú sonrió al escuchar las palabras mágicas. De pronto apareció el yaguarete y todos salieron corriendo asustados. El yaguarete quiso saltar sobre Pinú, pero Pinú lo esquivó y tomó del fuego un leño encendido. El yaguarete se quedó quieto, aterrorizado por el fuego. Entonces Pinú le habló. No tengas miedo, le dijo. Ustedes me cuidaron cuando yo estuve solo en el monte. Ahora nosotros vamos a cuidarlos a ustedes. Llevamos la misma sangre. Al oír las palabras mágicas, el yaguarete quedó manso como un gatito. Los demás chicos se acercaron al yaguarete para acariciarlo. El monte, dijo el yaguarete, todos nosotros estamos en peligro. Tenemos que pensar cómo protegernos, dijo Pinú. Reunámonos todos, humanos y animales, para pensar una solución. En el corazón del impenetrable, se reunieron los wichis con los animales a conversar bajo las estrellas. Y fueron felices y siempre fieles comiendo todo tipo de mieles. Según la filosofía wichis, el ser humano está plenamente integrado con la naturaleza. Extrae de ella todas las explicaciones y tiene plena conciencia de su cuidado y protección. La tierra es considerada tierra de todos por ser interpretada como un espacio libre mediante su economía de la no acumulación. Apuntan a la conservación ambiental. Para ellos, cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu protector que castiga a quienes cosechan, pescan o cazan de más. Llevamos la misma sangre. Más información www.más 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 www.más